El ingreso ya nos arreglaron eso y ya pueden participar conmigo 250 compañeros, ya no hay problema. Así es que la clase anterior, el día anterior, pues solo platicamos algunas generalidades de lo que somos como estudiantes y profesores de la facultad. Bueno, pues simplemente, tal vez un recordatorio así rápido, es que aprovechemos al máximo esta oportunidad que nos brinda la universidad de ser profesionales. Yo les decía en el otro día que somos privilegiados, miren lo que pagamos nosotros, porque la universidad es más cara, pero la paga el pueblo de Guatemala, nosotros pagamos una nada. Lo que pagamos mensualmente son ciudades que no se alcanzan ni para un café. O sea, démosle gracias a Dios. Aprovechemos al máximo, seamos profesionales, la universidad lo necesita, el pueblo de Guatemala lo necesita. Estudien, prepárense para que sean unos excelentes abogados y notarios en el día de mañana. Ahí con ustedes van a estar los que van a ser ministros un día, los que van a ser diputados también, jueces, magistrados, prepárense. Porque la vida es de ciclos, los que estamos hoy de profesores, pues tenemos que dejar un día, alguno de ustedes me sustituirá, como yo lo hice con el profesor que me dio proceso, yo lo sustituí. Pues un día también ustedes me harán eso mismo, a alguno de ustedes le gustará la docencia y se quedará aquí en mi lugar. Así es, a muchos jueces se jubilan y llegarán ustedes, muchos ministros también ya no están y llegarán los nuevos, pues ustedes serán eso. Entonces, para que este país salga del embrollo en el que estamos, de la situación tan difícil que está viviendo, prepárense. Prepárense porque este país los necesita hoy como estudiantes y los va a necesitar como profesionales. La manera de hecho, el coratorio de lo que vimos, sí, les decía el otro día que este curso es muy bonito, muy agradable, ya convive uno mucho con la legislación, citamos mucho las leyes, las leemos, las platicamos, las discutimos, las aclaramos. Van a ver qué bonito es esto. Vamos a tenerlo siempre presente. Y les decía a sus compañeros que ojalá que tengan por lo menos a la mano su constitución, su constitución, claro, no pueden bajar en el teléfono, sí, en la computadora, sí, pero yo les decía que para mí, porque yo soy profesor ya viejo, la tecnología me dejó tirado, me golpeó, pero para mí aún sigue siendo más fácil la comprensión. No si tenemos un papel ahí que leer y que hacer observaciones a la par, porque tienen la cuestión a un lado y la ley, pues, la ley que haga a la par o procesarse a la par, después ir viendo, comparando. Claro, pueden hacerlo también en sus aparatos electrónicos, pero como consejo sano, sería bueno que lo tengan en papel. Aunque hoy ya la idea es cero papel, ¿verdad? Yo todavía estoy con esas ideas, tal vez, de repente, también sigo en la misma tónica por el momento. Tengan sus leyes y qué vamos a utilizar. Les dije el otro día a los que estuvieron presentes y con las disculpas a los que no, pero no fui yo, sino fue la universidad la que no hizo los ajustes necesarios, que hoy ya están hechos y no tenemos ningún problema. Entonces, la Constitución Política, que es nuestra ley suprema, por favor, la Constitución Política, además de eso, la ley de norma judicial, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos a devolver en ese organismo del Estado y, además de eso, también el Código Procesal Cibercantil, que se llama Teoría del Proceso, y se llama Código Procesal. Entonces, ahí vamos a estudiar las instituciones del derecho procesal. Una vez dicho esto, vamos a recordar, porque hoy va a ser un tema de recordar, una clase de recordar un poquito, de recordar cosas que ya vieron y hacer énfasis en otras cosas que vamos a ver. Entonces, si tienen problema en escucharme, díganmelo, que me escribió que no me escucha bien, no sé si tienen problema todos, para ver de qué manera lo solucionan. No, licenciado, ¿se le escucha bien? No, licenciado. Bueno, entonces, bueno, a ver qué le pasó al compañero ahí, tal vez su volumen no está bien, pero cuando hay un inconveniente, díganmelo con toda confianza. A ver, para eso estoy acá, para que nos auxiliemos en nuestro qué hacer. Bien, les vamos a recordar con algo muy simple, que es el derecho. Ustedes ya aprobaron sus cursos de Introducción al Derecho 1 y 2, y en ese curso de su programa, uno de los temas era derecho. ¿Qué es derecho? Pues definiciones van a encontrar muchas, pero yo les decía el otro día, un momentito, les decía el otro día que no quiero que estén pensando en memorizar. Si ustedes quieren memorizar en esta clase y en muchas clases de Derecho en Adelante, no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que vamos a ver en cuanto a legislación. Bueno, la Constitución tiene más de 200 artículos, el Código Procesal Sino Mercantil tiene más de 600 artículos, la Ley de la Unión Judicial tiene más de 200 artículos. Imagínense, ¿a qué hora lo vamos a memorizar? Y solo son tres. Y ustedes a la par, posiblemente deben civil, civil 1. Y ese Código Civil tiene más de 2.000 artículos. ¿A qué hora lo vamos a memorizar? Entonces, no. En esto lo que tenemos que hacer es leerlo, entenderlo. Si lo entendemos, lo vamos a aplicar correctamente. No es de memorizar nada. No es de memorizar. Y para eso es bueno que tengamos a la par nuestro diccionario, porque hay muchos términos que es aquí donde los aprendemos. Cuando llegamos a la Facultad de Derecho, cuando pasamos el primer año, que ya no estamos en contacto directo con la legislación, es que necesitamos un diccionario jurídico. Por favor, háganse de un su diccionario que les va a ayudar muchísimo. Y cualquier duda que tengan, yo, con mucho gusto, estoy para aclarar en lo que pueda en cuanto a lo que hay poquito que he aprendido en esta carrera y en este curso específicamente. Pues vamos a recordar qué es Derecho. ¿Quién se recuerda de los compañeros presentes qué es Derecho? Sí, Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Es un gusto. Son normas de convivencia social. Muy bien, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Quién, por ejemplo? Perdón, me aclaran si no se leen su nombre, porque la letra que tengo aquí es bien pequeñita y yo ya, mi edad y los lentes no me ayudan mucho. ¿Cómo es? ¿Valí? ¿Valí o Valé? ¿Así es? Hola, licenciado. Buenas noches. A ver, cuénteme, a ver. Pienso que es un conjunto de normas imperatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta de los hombres en la sociedad. Muy bien, y a ver, Hélder, ¿qué nos dice Hélder? ¿Qué tal, Iván? ¿Quién es el que excluye las normas y resistencia a la conducta del ser humano? Bueno, gracias, Hélder. Bueno, es cierto lo que ustedes dicen, correcto, pero no solo eso es el derecho. La idea primaria que tenemos nosotros es que el derecho son normas, ¿verdad? Pero no solo eso, el derecho engloba mucho más, como lo vamos a ir viendo de hoy en adelante, y que vieron parte ya en sus cursos anteriores. El derecho son conjuntos de normas, sí, de normas. Pero además vamos a ver que también es un conjunto de principios y también un conjunto de instituciones, porque en la creación del derecho participan varias instituciones y cada ley que se crea por el organismo encargado, que es el Congreso de la República, u organismo legislativo, hay principios que inspiran esa ley. Entonces, el derecho es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan, como bien lo dijeron ustedes, la vida en sociedad, de acuerdo al sistema político imperante. Es decir, las normas no son las mismas de un sistema capitalista a un sistema socialista, pero en ambas hay normas, hay principios, hay instituciones que regulan la conducta de los seres humanos de acuerdo a la ideología imperante. Eso no lo podemos obviar, pero lo importante es que sepan que son normas, principios e instituciones. No pierdan eso cuando les saben qué es el derecho. Lo más sencillo que se les dure es que son normas, sí, pero no solo son normas. También son principios y también son instituciones. Eso, ténganlo ahí, presente. Y entonces, sabiendo o recordando ya, sabemos las clasificaciones de derecho, vigente, no vigente, positivo, público, privado. Y vamos a ir regresando en eso, en el transcurrir de nuestros temas, que va a ser más fácil de entenderlo. Pero ya sabido eso, recordemos algo importante, que viene ya desde la división de poderes, Montesquieu. Y antes que Montesquieu, en la República, un libro de Platón, ya se habla de eso, de que es el mejor sistema de la República, y se habla de la división de poderes. Pero le atribuyen a Montesquieu la división que hoy tenemos en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo, ya sabemos que nuestro sistema presidencialista, pues se persigue siempre el bien común de los ciudadanos en cuanto a escuelas, en cuanto a... Centro de salud, hospitales, carreteras, universidades, universidades me refiero a universidades estatales. En el caso nuestro solo hay una, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos, en la que estamos inmersos y agradecidos por la oportunidad, ¿verdad? Porque les decía yo el otro día que realmente somos privilegiados. Yo fui privilegiado como estudiante, pagando lo mismo que ustedes pagan hoy, y hoy ustedes pagan menos, porque esos cinco mensales mensuales hoy están totalmente devaluados. Cuando yo los pagué, pues todavía estaban más o menos, pero siguen siendo cinco mensales privilegiados. Me gradué y miren, hoy soy profesor, sigo siendo privilegiado porque me pagan por hacer lo que me gusta. Ya que sigo siendo privilegiado. Y como les decía hace un rato, ustedes también la van a hacer, porque siendo profesionales tienen mejores oportunidades, van a ser jueces, van a ser magistrados, van a ser legisladores, van a ser ministros. O sea, son privilegiados, por eso aprovechen al máximo. Eso implica un mejor, una mejor, ¿qué? De amémosle sistema, una mejor forma de vivir. Y especialmente con nuestras familias, los que tienen sus hijos, pues quieren que te haga un camino mejor. Y los que todavía no, el día que Dios se los permita, pues que el camino para ellos sea más fácil. Y para orgullo de sus padres, quienes son los que sienten bien, ver que sus hijos van prosperando. Siempre con la cabeza en alto. Siempre, siempre, siempre. No olviden los principios tan sencillos que nos hacían nuestros padres, independientemente de la preparación que ellos tienen. La honradez, la humildad, la sencillez. Esos principios nunca los olviden. Con la frente en alto. Bueno, hablando de eso, pues vamos a ver cómo es que regula nuestras leyes, esas funciones del organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Reiterando que el ejecutivo, pues es, por nuestro sistema, es el bien común. El legislativo, pues tiene entre varias funciones. La que nos interesa al día de hoy es de crear y derogar las leyes. Y el judicial, administrar la justicia. Para que, aparte de esa división de poderes, para que tengamos claro, hay algunas corrientes nuevas que hablan de otros poderes de control. Es decir, que afuera de la clasificación tradicional, algunos nuevos estudios, o estudiosos, mejor dicho, creen que hay otros poderes, como son en el caso del proceso electoral, que le atribuyen la función al tribunal electoral. Aquí se llama tribunal superior electoral. En otros países puede llamarse igual o no, pero es el tribunal electoral. El encargado de un evento tan importante en nuestro país, que mucho ojo y mucho oído con lo que viene en este sentido. Y también hablan de que hay otro poder de control, como es la Corte de Constitucionalidad, que no está en los poderes normales que vimos. También otros hablan de otro poder extra, que es la Contraloría de Cuentas, que es la fiscalización de los recursos del Estado. Pero la presión tradicional se mantiene, y ahí de momento estamos en eso, ¿verdad? No se ha cambiado. Leamos para comprender lo que es el bien común, el artículo 1 de la Constitución. A ver, ¿quién me auxilia? Porque eso vamos a estar haciendo en esta clase, jóvenes. Por eso les ruego que tengan ahí a la mano sus leyes, porque vamos a estar constantemente utilizando esto. ¿Sí, Santiago? Yo, artículo 1. ¿Se organiza? Bueno, déle, le voy a dar la oportunidad a la compañera, licenciado. Bueno, está bien. ¿A quién, Ingrid? Bien, Ingrid. A ver, Ingrid. Gracias, Liz. Artículo 1. Protección a la familia. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Esa última parte, sí, también. El bien común. Somos un sistema presidencialista. Es el bien común, no se les olvide. Y volvemos a ese en el tema del organismo ejecutivo. A ver, ¿quién se recuerda? ¿En qué parte de la Constitución encontramos el organismo ejecutivo, jóvenes? A ver, ¿quién se recuerda? Santiago. ¿Recuerda usted dónde está lo que es el poder ejecutivo? No, Liz, no recuerdo. A ver, ¿quién se recuerda? A ver, a ver, a ver. Artículo 182, licenciosa. A ver, vean lo que dice ahí. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones de organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente, con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa a la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partidos políticos algunos. Gracias, Wilfido, ¿verdad, Wilfido? Sí. Así es, muchas gracias. Bien, ahí está la función ejecutiva. No les olvide, pero como decíamos hace un momento, tratándose un sistema presidencialista, encontramos que el fin supremo y el ejecutivo es el bien común. Pero también hablábamos del otro poder, el legislativo, que también se llama Congreso de la República, y mencionábamos que entre la función que nos interesa a nosotros es crear y derogar las leyes. ¿De dónde lo encontramos eso? A ver, ¿quién se recuerda? Artículo 157. A ver, veámoslo. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo, en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional. Para un periodo de cuatro años, pudiendo ser electos, cada uno de los departamentos de la República constituyen un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por el Estado Nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Gracias, Elizabeth. Y veamos el artículo 171 en su inciso A. ¿Quién nos ayuda a ver, Carlos? Carlos David, ¿nos ayudas tengo en el 171 inciso A? Está bien, licenciado. Bueno, solo le estaba preguntando a la otra compañera que no logré apuntar qué artículo era, perdónenme. A ver, leamos eso y después regresamos ahí, pero sí porque vamos a regresar ahí. Perfecto, artículo 161. 71, 71, inciso A. Perdón. Dice, ¿otras atribuciones del Congreso? Corresponde también al Congreso, inciso A, decretar, reformar y derrogar leyes. Es importante. ¿A qué decirle eso? Porque lo que quiero que comprendan es quién es el ente encargado de crear el proceso legislativo. Por ejemplo, el proceso legal. Es el Congreso de la República o organismo legislativo. ¿Se recuerdan ustedes quiénes tienen iniciativa de ley? La Universidad Central. Sí, la Universidad Central. A ver, a ver, levanten la mano. Levanten la mano. Artículo 174, iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Ingrid, ¿verdad? Sí, bueno. Bien, bien, pues algo importante en ese artículo que no deben olvidar. Primero que nada, el Congreso de la República, que también se llama organismo legislativo, no tiene iniciativa de ley. Escuchen bien. Sí, el Congreso de la República, pongan ahí, apunten por ahí, no tiene iniciativa de ley. Las que tienen iniciativa son los señores diputados. Diputados. Preguntan un examen, tengan cuidado con eso porque dicen el Congreso de la República. No, ellos no tienen. Son los señores diputados en forma individual quienes tienen iniciativa de ley. Además, dicen, por lo menos, el organismo ejecutivo. Sí, ahí sí, el señor presidente y el consejo de ministros. Y dicen el organismo judicial, no, el organismo judicial no tiene iniciativa de ley. La que tiene iniciativa es la Corte Suprema de Justicia, que forma parte del organismo judicial. Tienen cuidado ahí, hagan sus observaciones para que no tengan inconveniente en eso. Voy a repetir lo último, disculpe, licenciado. Claro que sí. Les decía, repitiendo, que el Congreso de la República no tiene iniciativa de ley, sino los señores diputados en forma individual o en bloque, como ellos quieran. Ellos iniciativa. Les decía también que el Ejecutivo sí va, el presidente del Consejo de Ministros. El judicial no tiene iniciativa de ley. El que tiene iniciativa de ley es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia forma parte del organismo judicial. Pero quien tiene iniciativa es la Corte Suprema. La Universidad de San Carlos y el Tribunal Nacional Federal son otros dos. Cinco son, no se les olvide, son cinco los que tienen iniciativa de ley. Eso es para el proceso de formación de la ley que vamos a ver más adelante, que ustedes ya les explicaron a manera general, que va desde la iniciativa de ley que vimos hasta la entrada en vigor, todo el proceso de creación de la norma, que lo recordarán y si no, de todos modos está específico un tema en esta clase que vamos a volver a ello. Y la otra función es la judicial o la de administrar justicia. Y eso está también en la Constitución. ¿Quién me ayuda con el 203? 203. 203, a ver, Ronald. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover. La ejecución de lo juzgado, los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Ronald. Y además, eso nos lo completa el artículo 205 de la Constitución. Solo algo que se me había escapado, perdón, el compañero me preguntó qué artículo se había leído de primero. es el 157. Yo le iba a hacer después y se me había olvidado. Creo que no sé quién fue. Sí, Carlos fue, va a Carlos, ¿verdad? Sí, le damos el 205. ¿Quién colabora? De la Constitución, ¿verdad? Sí, Javier. Garantías de los danos. Perdón, perdón. Ahí vamos en muerte. Pues si no, después se nos descontrola ahí. Había pido la palabra. Javier primero, ¿está Javier ahí o si no le damos a André? Garantías del organismo judicial. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. A, independencia funcional. B, la independencia económica. C, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Y, D, la selección del personal. Gracias, Javier. Y, D, la selección del organismo judicial. Y, D, la selección del organismo judicial. Y, D, la selección del organismo judicial. Independientemente de su nacionalidad, claro, hay que respetar los tratados de derechos humanos o los tratados que se han realizado con otros países respecto de los extranjeros. Y, D, ese precepto, ¿dónde lo tenemos? Primero, en la Constitución. Artículo 153. ¿Quién nos lee el 153 de la Constitución? Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Ese artículo que estaba, el que le dio ahí, Amalia, ¿verdad? Amalia. Ah, sí. Ese artículo, sí. Ese tiene una relación íntima con la ley del organismo judicial porque es el que administra justicia. Y ahí no hay distinción porque todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Y nos remite al artículo 5 o 5 de la ley del organismo judicial. ¿Quién colabora con la lectura del artículo 5? ¿Sí? Y el que, el 5, ámbito de aplicación de la ley. Muy bien. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tal vez como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, sí. Este artículo es mucho más amplio que vieron, el 153, este es el artículo 5 o 5 de la ley del organismo judicial. Entonces, lo que nos habla ahí, que se amplía lo que es personas nacionales, extranjeros, los tratados de derecho internacional, todo eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en su momento, lo que tenemos por plataforma continental, lo que tenemos por espacio aéreo, todo eso lo vamos a ver. Lo importante es que en este momento tengan ustedes esa idea, que la ley guatemalteca se aplica a todos, a todos. Eso se llama territorialidad de la ley. Ingrid, creo que había pedido de nuevo la palabra. ¿No? Eso también tiene relación con el artículo 142, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está, claro. ¿Se quiere leerlo para que los compañeros lo tengan ahí presente? Sí, está ahí. Sí, es que acabamos viendo eso ahorita. Dicen, 142, de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, ah, el territorio nacional integrado por subsuelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B, la zona antigua del mar, perdón, la zona contigua del mar, adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. y C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley, conforme a la práctica internacional. Gracias, Ciri. Entonces, les decía yo, por eso les explicaba que es bueno tener en papel las leyes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Fíjense bien. Estos artículos están relacionados, entonces nunca están de más. Por ejemplo, tienen ustedes su constitución y a la par, en el 143, por ejemplo, pueden señalar ahí el 153. Y ahí mismo pueden poner quinto de la ley en judicial. Entonces, cuando ustedes estudian, dicen, ¿por qué me manda aquí? ¿Por qué puse esto? Voy a verlo. Y entonces, a veces, tienen la relación y van entendiendo mejor los temas. Y yo siempre les aconsejo, tengan en papel especialmente la ley de la ley en judicial, que es la que vamos a estar usando constantemente, porque ahí van a hacer sus observaciones. Y eso les va a facilitar la comprensión del curso y ganarlo. Es lo mejor. Hagan sus observaciones. Claro, pueden hacerlo en su computadora, pueden hacerlo también en sus teléfonos, pero lo que están buscando de un lado a otro, ya se les fue y ahora cuál era, y regresar. No, en cambio, si lo tienen en papel, solo lo ponen al margen, con un lapicito, con un lapicero, con lo que ustedes quieran subrayarlo, lo más importante. Artículos que vimos ahorita son 143, ¿es verdad, Ingrid? Sí, no, 142. 142. Perdón, 142. 153 es el otro. ¿Cierto? 153. Y el 5 de la ley. Ahí está, miren. Entonces, va uno jugando con las leyes, las va entendiendo, las va interpretando y no necesita memorizar nada. Dice, no, bueno, se refiere a lo mismo. Eso lo lee uno, ya comprende mejor el tema. Entonces, no es de memorizar. No es de memorizar. Perdón, permítanme, me ha hablado mi hijo. Permítanme un segundo. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Perdón, es que me ha hablado un hijo más grande de ellos. Bueno, volviendo al tema, es mucho mejor, yo lo veo más fácil comprender si tenemos las observaciones. Dice, bueno, esto nos remite a tal ley y esta nos remite a otros artículos y ya lo entendemos más fácil. Y lo que estamos, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Cómo entiendo esto? La constitución es la norma general y esa se va desarrollando en todas estas normas ordinarias. Recuerda que le dijeron a ustedes que nuestra constitución es la nuestra carta magna, en la orden o en la jerarquía de normas que ustedes vieron de Hans Kielsen, pues encontramos la constitución primero. Pero la constitución no puede por sí sola desarrollar todos los temas, sino que esa es la base con la que desarrollan todas las leyes ordinarias. La constitución tiene 280 y tantos artículos. Imagínense ustedes que tuviéramos que utilizar una constitución para todo. Tenía una constitución de unos 5.000, 10.000 artículos para poder más o menos estudiar los temas de derecho. Por eso, háganme caso. Traten de tener en papel por lo menos su ley del organismo judicial. Ahí van a ir razonando. Si su constitución, pues también, ¿verdad? Pero más que todo esto, porque vamos a centrarnos en el procesal civil y mercantil, que también lo vamos a usar. Bien, entonces, entendidos esos poderes del Estado, esas funciones del Estado, esa aplicación de la ley a los ciudadanos, también debemos recordar dos cosas importantes en la constitución. Cuando nosotros queremos reclamar un derecho, queremos acudir a una oficina del Estado o al organismo judicial, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién nos autoriza para poder ir a un tribunal a pedir algo? ¿Quién? Esa persona que va a participar pidiendo algo, se le llama sujeto activo o actor o demandante, son sinónimos. Lo vamos a pedir. ¿Y dónde nos faculta? Pues la constitución. Leamos el artículo 28 de la constitución, que nos da el derecho de pedir. De pedir. Es decir, es un derecho genérico para todos los ciudadanos. Ahora que el resultado sea favorable o desfavorable, eso es un propósito. Pero primero que nada, aquí nos dice, todos pueden pedir. A ver, ¿Andri? ¿Es el nombre de Andri? A ver, ¿quién más hay? Hijo, digamos. Sí, sí, Andri. Ayúdenos ahí, por favor, con el artículo 28 de la constitución. Tenía que darla. Con González. Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República... ¿Tiene su teléfono abierto por ahí, perdón? Bueno, creo que a ver si Andri, ahora sí le escuchamos. Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá acceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo. No existirá al contrayente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Gracias, Andri. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos. Todos. Yo voy a pedirle que me resuelva mis problemas. El Estado tiene que hacerlo. Pero puede decirme si tiene razón o no tiene razón. Eso es independiente. Pero nadie puede limitar el derecho de petición al actor, al demandante, al sujeto pasivo. Pero cuando uno pide algo, lo pide en contra de otra persona. Esa otra persona que se llama demandado, también se llama sujeto pasivo también. Y ese, pero ese sujeto pasivo contra quien se reclama, también tiene derechos. Si el sujeto activo tiene derecho a pedir, pues el sujeto pasivo tendrá derecho a defenderse. Es decir, si no tiene razón el sujeto activo, que también es el demandante. Y ese derecho también está en la Constitución. ¿Quién me ayuda con el artículo 12? 12 de la Constitución. A ver, Jennifer. Jennifer García. El artículo 12. No sé si me escucha. Sí, lo escuchamos. Derechos de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos. Sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Tal garantía consiste en la observación, en la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que entraña el procedimiento judicial. Implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele oportunidades de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes respectivas. ¿Se refiere concretamente a la posibilidad efectiva de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio? No sé si sigo con... Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Lo importante es que ustedes queden claro acá, que si bien yo tengo derecho de pedir contra una persona, esa persona tiene un derecho igual o equivalente al mío que es de defenderse. Por eso les decía yo así, cuando volviendo a ver el papel, si ustedes tienen su constitución, en el artículo 12, que es el derecho de defensa, a la par pueden poner el artículo 28. Entonces van allá y dicen, ¿por qué me mandan para allá? Y ven el artículo 28, dice, derecho de petición, ahí en eso, a la par pongan artículo 12. Porque entonces lo van a entender más fácil, no están perdidos. Bueno, si yo tengo derecho a demandar, a quien estoy demandando tiene derecho a defenderse. ¿De dónde está? Aquí está. Me está mandando. Esa relación que se da en la ley. Los artículos no son aislados, todos están íntimamente relacionados, como nosotros. Nosotros somos todo un organismo que, recuerdan ustedes cuando estábamos en la escuela, yo decía, cabeza, tronco y extremidades. Así somos. Así es la ley. Exactamente así es. Todo está íntimamente relacionado. No se pierdan en eso. Hagan sus observaciones. Cuando les toque estudiar o repasar, lo van a entender más fácil. Sí, miren, si para acá viene. Si este nos cita para allá este otro artículo. Sí, este es su complemento o este es su contrario. Es lo que tienen que decir ustedes. Saber manejar. Saber manejar las leyes. Por favor, alguien me escribió ahí, perdón. El artículo. Sí, todos esos artículos están relacionados, perdón. Tomando agua, estoy ahogándolo aquí solito. Por favor. Perdón. Entonces, digo, las leyes están íntimamente relacionadas y vamos a ir en el transcurso de los días viendo cómo se relacionan unos con otros. Diciendo, a ver si es fácil comprender. Pero hagan sus observaciones. Hagan sus anotaciones. Eso va a ser fácil a la hora de un examen. Bien, entonces, ya les digo, hay un derecho de petición en contra de y alguien tiene derecho a defenderse. Es lo mismo. Si demandamos, por ejemplo, a la municipalidad por alguna circunstancia, pues nosotros vemos el demandador de la municipalidad tiene derecho a defenderse. Si es un ministerio, pues el ministro es el obligado a defender el ministerio. Si todo está íntimamente relacionado. No pensemos solo que el demandante puede ser una persona individual, puede ser una sociedad, puede ser el Estado quien demanda a una persona o a otra o a una sociedad también. Es decir, en las polos pueden ser opuestos y pueden ser el Estado, los particulares e individuales o en forma colectiva o cualquier. La universidad, por ejemplo, la universidad puede ser demandada, es sujeto pasivo, tiene derecho a defenderse. O la universidad puede demandar, es el sujeto activo. Ahí estamos, sí, Jennifer, ¿no? Se nos olvide que abajo de ahí lo que pasa es que después del artículo, después del artículo hay citas de la Corte de Concededad de cómo debe interpretarse ese artículo. Por eso, si ustedes leen después del artículo, siempre hay observaciones, como lo estaba haciendo Ángel, ahí está, se amplía para una mejor comprensión. Ahora, pero de momento no se metan mucho en lo que es los fallos de la Corte. Es mejor tener una Constitución así fría, sobria, solo con lo que estamos viendo. Más adelantito van a necesitar ustedes ver lo que es la jurisprudencia. Entonces ya leen cómo la Corte Suprema, cómo la Corte de Concededad interpreta los artículos para que lo entendamos mejor. ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna duda? Sí, María, Elena. Licenciado, perdón, fíjese que yo le pido permiso para retirarme, tengo examen de métodos ahorita. Claro que sí, para que le salga todo bien, ¿no? Gracias, licenciado. Feliz noche, muy amable. Feliz noche, feliz noche. Bien, entonces, ¿alguna duda en cuanto a lo que hemos platicado? Porque vamos a ver otras cositas generales que son necesarias porque ya desde el viernes ya entramos directamente a los temas del programa. Estas son generalidades que las vamos a estar mencionando y citando en los temas. Por eso es bueno que las tengamos y ahí apuntaditas. ¿Estamos bien? Sí, es Hamilton. Sí, es Hamilton. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hay una pregunta con relación a lo que es el derecho de petición, ¿verdad? Que usted nos mencionaba. Por ejemplo, actualmente se está dando una situación acá en Guatemala en lo que es el Ix, ¿verdad? Le comento, por ejemplo, el Ix, pues, no está viendo lo que son salarios diferenciados, ¿verdad? Sino que simplemente está llevando a todas las personas a un mismo punto, ¿verdad? Con el tema de salarios mínimos. Entonces, perdón. Por ejemplo, hay algunos patronos que no pagan el mínimo debido a que, por ejemplo, ellos vienen y trabajan ciertas horas para él, ¿verdad? Sin embargo, el Ix viene y solicita que, aunque sean un par de horas, tienen que pagar los patronos sobre un salario mínimo, la contribución, en este caso, patronal. Sin embargo, por ejemplo, la situación para los trabajadores, porque se están viendo las dos partes, la situación para los trabajadores que solo laboran, por ejemplo, unas cuantas horas, es que no pueden tener el derecho a la recreación, ¿verdad? En lo que es el, ¿qué le digo? El IRTRA, por ejemplo. Entonces, hay patronos que están dispuestos, por ejemplo, a indicar de que si están por 200 quetzales, entre, por ejemplo, un decir, entre sus pequeñas empresas que tienen, pues, le quisieran dar ese beneficio a sus trabajadores. Entonces, sin embargo, el Ix en el sistema, a la hora de hacer toda esa situación, no deja que las empresas puedan solventar esa pequeña parte, que es una simple diferencia para que estas personas puedan tener acceso a la recreación, ¿verdad? Entonces, ahí se podría utilizar el derecho de petición, licenciado. Sí, mire, usted tiene el derecho de petición. Como les decía, en ese momento, usted puede solicitarlo. Que el resultado de su gestión sea o no favorable, eso es otra cosa. Usted puede tener la razón. Si la va a tener, va a ser una resolución favorable. Pero puede ser que la interpretación que usted le está dando no es la adecuada y el demandado. Que es el Instituto Guatán Mateo Social, tenga la razón. Entonces, su fallo no va a ser aceptado. Pero el derecho de petición no se lo puede limitar. Usted puede realizar todo tipo de gestiones que considere adecuadas a sus intereses o intereses de grupo. Pero la resolución final es la que manda. Pero usted, nadie, nadie, nadie le puede limitar su derecho de petición. Si usted lleva un memorial o tienen que recibírselo. Y tienen que responderle nada de que, ah, déjelo por ahí tirado. No, porque hay un plazo y la resolución dice 30 días. Tienen que resolverle. Favorable es real, pero tienen que resolverle. Si le es favorable, pues que bueno, si es favorable, usted tiene otras instancias para acudir a los tribunales de trabajo y seguir peleando lo que usted considera que debe ser. Y puede ser que el instituto esté equivocado y en un tribunal laboral le den la razón. O sea que el derecho de petición es genérico. Por eso dicen que es genérico. Ustedes van a leer ahí que también dice que es para todos. Pues es genérico, general, es para todos. Nadie, a nadie le pueden limitar bajo ninguna razón su derecho de petición. Por eso el artículo vea cómo inicia. Lea la parte sólo cómo inicia el 28. A ver, el compañero Hamilton, sólo cómo inicia el 28. Fíjese, Lid, que ahorita voy manejando, entonces no tengo a la par la ley. A ver qué es, Cintia, sólo para que veamos el inicio, sólo el inicio del artículo 28. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Hasta ahí, gracias, Rosana, ahí está mil. No dice X ciudadanos o solo urano, no. Los ciudadanos, no hay distinción. Y dice que el Estado tiene que resolverle. Tiene que resolverle mal o bien, pero tiene que resolverle, ¿verdad? Entonces, si le resuelve bien, las personas quedan satisfechas. Si le resuelve mal, pues hay otras instancias que hay que seguir. ¿Sí, Dixon? O sea, en pocas palabras, yo tengo derecho de pedir lo que mi mente o lo que mi razonamiento me haga tener necesidad. Yo llego a X juzgado, yo hago mi petición, ellos tienen la obligación de recibirla, ya la tramitan conforme las leyes y ya me dicen, mire, si procede, no procede. Así es, Diga, sí. Así como usted me lo claramente. Ese derecho es genérico, es un derecho abstracto que nadie se lo puede ver. No es un derecho constitucional, es un derecho humano. Nadie se lo puede limitar. Nadie, nadie. Y aunque uno esté pidiendo algo totalmente fuera de lo que es, pues le dirán, mire, no tiene la razón por esto y esto. Pero no le pueden limitar a decirle, no le resolvemos nada. Tienen que resolverle. Favorable o desfavorable, pero tienen que resolverle. Y claro, si usted lo hace en contra de otra persona, pues a él le asiste el derecho a defenderse. Bueno, defiéndase, ¿verdad? Porque ahí está. Yo lo ataco, usted se defiende. Es lo que la dice, que lo que es la venganza privada de antes hoy es a través del derecho. Yo lo ataco, usted se defiende, pero ya no con violencia, ya no con armas, ya no con cuchillos, con espazos, con lo que fuera. Ya no, ¿verdad? Ahora es con inteligencia. Usted hace su planteamiento, analiza la zona y el otro se defiende, así también, razonando, haciendo su planteamiento. Si hay un juez imparcial, quiere decir, ¿quién tiene la razón de los dos? ¿Estamos ahí? En el derecho de petición y el derecho de defensa. Pero además de eso, hay algo importante que deben tener ustedes presentes. Cuando les hablaron de las fuentes del derecho, que dijeron que había fuentes primarias, secundarias, originarias, derivadas, pero también designaron una clasificación pequeña o sencilla de un profesor que se llama Eduardo Maínez. Es una clasificación de muchísimos años, Maínez, ya ni existe él, pero su libro sí, de introducción al derecho. Y él mencionó una clasificación práctica de tres clases de fuentes. Las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes reales, reales la palabra deriva de realidad. Realidad. Es decir, son los acontecimientos diarios que suceden que generan derecho. Los problemas que se dan en la sociedad generan derecho a veces inmediatamente, a veces a mediano y a veces a largo plazo. Pero generan derecho. Son las fuentes reales, nuestro entorno diario, los problemas económicos. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema económico que se terminó ayer el subsidio del gas. Es un problema que va a generar el encarecimiento de la canasta básica. Puede ser que eso haga que nuevamente se legisle. ¿Para qué? Para dar un nuevo subsidio. Es decir, es un problema real, la realidad. Miren los problemas de los combustibles. Han tenido que buscar algunos paliativos que no han sido los mejores. Ustedes saben muy bien qué es lo que ha pasado con eso. Es decir, esa realidad genera derecho. Es una fuente real. La fuente formal es el proceso de creación de la norma, ¿verdad? De que hablábamos hace un rato de que va desde su iniciativa hasta su entrada en vigor. Hablamos de los que tienen la iniciativa de ley. Señores diputados, el Frente Ejecutivo, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo y la Universidad de San Carlos. Y es el proceso que va a la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y su entrada en vigor. Ya lo vieron, pero vamos a volver a un tema más adelante para exclusivamente el derecho procesal. Es decir, es una fuente formal, forma, procedimiento. ¿Cómo es la forma para hacer una ley? Y las fuentes históricas, pues uno, pues, bueno, y para qué quedó, si ya pasó, no. Las fuentes históricas es de dónde deriva nuestro derecho. ¿Y lo hacemos para qué? Para entenderlo. Si comprendemos cómo se creó el derecho en la antigüedad. Ustedes ya vieron derechos romanos. Vieron ustedes cómo el derecho romano sigue vigente en todo nuestro derecho civil. Y si no, bueno, ¿para qué? Porque están en instituciones, recuerden que derechos son normas, son principios y son instituciones. Hay que conocer la institución, cómo surgió a la vida, cómo ha ido transformándose y cómo está el día de hoy. Si nos beneficia o nos perjudica. Esas son las fuentes. Pero nuestra ley nos señala unas fuentes específicas. Nuestra ley es más corta en ese sentido. Nos dice que la fuente principal para el caso de Guatemala es la ley. La ley. Y nos habla, claro, del derecho consuetudinario a través de lo que es la costumbre. Y nos habla de la jurisprudencia. Pero la ley es la ley importante. La jurisprudencia dice que es un complemento nada más. Y la costumbre, solo cuando no hay una ley que se aplique o la ley lo autorice, siempre y cuando no atenten contra la moral, el orden público, y que resulte probada que así se ha hecho. No es nada más de que mire qué es la costumbre, así no, no. Hay una ley que regula eso. No se puede aplicar la costumbre. Se aplicará la costumbre cuando no hay norma o la misma norma autoriza que se aplique la costumbre. No por capricho, ¿verdad? Que es que mire, así se ha hecho aquí y lo va sirviendo. No, ¿y dónde encontramos eso? En la ley del organismo judicial. Veamos el artículo 2. ¿Quién nos ayuda con el artículo 2? Ley del organismo judicial. Fuentes del derecho, Lico. Ingrid, así le damos ahí la fuente del derecho. Gracias. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación. A la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Gracias. Y así necesita, claro, la ley. La ley siempre es la ley. La jurisprudencia solo es un complemento. ¿Quiénes son los encargados de la jurisprudencia? Los tribunales superiores. En el caso de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Solo ellos permiten normas, permiten fallos, perdón, que se vuelven jurisprudencia. Solo ellos. La costumbre, solo que no haya ley, es el defecto de ley, es que no hay ley. O que habiendo ley, autoriza la costumbre. Y es clara ahí, que no sea contraria a la moral, al orden público y que se pruebe. Por ejemplo, eso que hacen en algunos pueblos de que golpean a la gente en las plazas públicas. Eso se encuentra en la moral. Eso es regresar a la barbarie. Eso no lo permite, eso no está permitido, eso no puede alegarse al derecho conceptuario ahí porque claramente es ahí que se aplicará si no hay una ley, si la ley lo autoriza. Pero siempre y cuando no afecta en la moral. Ahora imagínate, es exhibiendo a una persona ahí, agrediendo al frente de un montón de niños. Eso no es con el derecho mental, eso es regresar a la barbarie que no se puede permitir. Y no se vuelve esto un relajo. O sea, que eso tenga mucho cuidado. Pero lo importante que quiero que tengan aquí en claro es que la fuente nuestra es la ley. Es la primera fuente, la ley. Lo demás dice es un complemento. Y miren, tan así es la ley, tan drástica, que el artículo siguiente es terrible. El artículo siguiente, fíjense que nos habla de que nadie puede ignorar la ignorancia de la ley. Fíjense eso. Ustedes que están ahí de ese lado y yo que estoy de este lado, no sabemos toda la ley, no las conocemos. Son una cantidad de leyes que hay en Guatemala que ni las conocemos. Yo que tengo más tiempo de hablar que ustedes no las conozco, como no quiero a ustedes que las conozcan. Y cómo podemos pedirle a un campesino que conozca la ley si no sabe ni leer. O a otras personas que no estudian derecho, que son machilleres o que estudian ingenierías. O que estudian administración o que estudian medicina. Y podemos exigirles. Y miren qué ingrato es el artículo tercero. Leamos el artículo tercero. De la ley del mismo judicial, porque vamos a estar mucho en esto. ¿Me ayuda? Sí, Ana. Artículo tres, primacidad de la ley. Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Miren, terrible, ¿verdad? Y ahí nos recalca que no podemos alegar costumbre. Porque la fuente principal es la ley. Que podemos exigir a nuestra pobre gente que vive en las montañas, que conozca el derecho. Y nosotros lo conocemos mucho más de ellos. Solo vean la ingratitud de la ley. Pero así es, ¿qué podemos hacer? Eso quiero que lo tengan presente ustedes, que la fuente es la ley y que no podemos hacer la ignorancia. Es que mire, yo no lo sabía. No podemos. Dicen ustedes que ingratos no podemos. Y hay cosas que ni ustedes ni yo lo sabemos en cuanto a las leyes. Hay tanta ley en Guatemala, que no sabemos cuáles están vigentes y cuáles ya no. Ustedes han escuchado en su creación el derecho. El derecho positivo no vigente. Ahí están las leyes, pero no se aplican. ¿Cuáles son? Vamos a buscar cuánta ley hay que sigue vigente, pero ya no se aplica. O sea, no es positivo. A ver, no es. Es vigente, pero no positivo. A ver. Ese artículo es terrible. No se les olvide eso. Y para terminar la clase, vamos a ver algo muy sencillo que también. Administra justicia, sí. Y lo hace a través de la emisión de resoluciones que se dictan dentro de un proceso. Resoluciones. Y la ley señala, en el caso de Guatemala, tres clases de resoluciones. Solo tres, no hay más. Tienen su nombre. No tienen por qué perderse. Si no tienen nombres, porque no existe en nuestra legislación. Decretos, autos y sentencias. Solo ese tipo de, solo esas tres clases de resoluciones reconoce nuestra ley. No hay más. Así que no les cuenten cuentos, como decía. Que es un decreto, que es un auto y que es una sentencia. Va a ser los temas que vamos a ir platicando en el curso. Pero vamos a ver qué dice la ley al respecto. Estamos en la ley del organismo judicial. Leamos el artículo 141. Ley del organismo judicial. Sí, Gladys. Artículo 141. Artículo 141. Clasificación. Reformado por el artículo 18 del decreto 6490 del Congreso de la República. Las resoluciones judiciales son. A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Actos que deciden en materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Gracias, Gladys. Esas son tres clases de soluciones que hay. No hay más. Decretos, autos y sentencias. No hay. Y también dicen fallos. Cuando hayan fallos, es lo mismo. Es una resolución. Una resolución que falla, si sí o si no. Un auto también es una resolución que falla. La sentencia es la más importante de las tres resoluciones. ¿Por qué? Porque termina con el proceso, aceptando o rechazando lo que las partes quieren o piden. Esas son las tres que van a estar constantemente en nuestro curso. Decretos, autos y sentencias. Decretos son asuntos de puro trámite. Un momentito y autos resuelven excepciones o materia que no es propiamente la sentencia. Y la última, la sentencia que ha apuntado todo el expediente, todos los pasos, el juez dicta la sentencia favorable o desfavorable. ¿Sí, Ingrid? Gracias, Ingrid. Ingrid, cuando se agota todas estas resoluciones, digamos, cuando el juez da falla, digamos, falla en la sentencia y luego se va la resolución, digamos, de la sentencia, luego se va a la corte por medio de un amparo. ¿Qué es eso? Miren, las resoluciones, la última resolución de un proceso generalmente es la sentencia. Ya debo decir, porque generalmente, muchas veces no llega a sentencia y se termina también. Pero en el caso de las sentencias, se dictó una sentencia. Les voy a recordar un poquito el derecho romano. Y cuando se termina, se dictó que ya no hay más que hacer. Ya dice sí o no. Pero cuando la persona estaba inconforme en el derecho romano con la resolución que dictaba el juez, se le van a ustedes las clases de los jueces que el Roma va en el juez de derecho especialmente, el iudex, cuando dicta su fallo, pues cuando llega al sistema extraordinario, se crea la famosa institución del apelatio. La apelación hoy se llama recurso de apelación. Lo que sucede es que la persona no está de acuerdo con lo que resolvieron. El hecho del análisis cree que sus derechos siguen siendo violados y que el tribunal no acogió sus peticiones y que el tribunal está mal. Entonces, plantea un recurso que se llama la apelatio, una institución de la apelatio en Roma, ¿recuerdan ustedes? Y hoy es el recurso de apelación. ¿Y qué persigue? Que un tribunal superior revise eso y lo corrige. Claro, el tribunal superior lo revisa de nuevo. Y si está bien, lo deja así, aunque la parte no esté conforme. Y si está mal, lo corrige y dicta la resolución que debe ser. Pero puede ser que esta persona inconforme todavía y ya no haya más que hacerse o utilice ese recurso que se llama extraordinario de amparo. Pero ese recurso la gente lo utiliza mal, abusa de él. Porque el amparo se utiliza para proteger a las personas que no se le violen sus derechos. Y generalmente, una sentencia no viola derechos, sino que acoge o rechaza pretensiones de acuerdo a los medios de prueba que cada quien le lleva. Si usted plantea una demanda, le puede explicar muy bonito al juez, una bonita redacción, pero si usted no le lleva pruebas, no va a ser favorable a su petición. Porque el juez nuestro es un juez de derecho. Y vamos a ver más adelante cómo la ley le ordena a las partes, al sujeto activo y al sujeto pasivo, que lleve sus pruebas. Si no hay pruebas, ese es el proceso bastante malo. Entonces, no le violan ningún su derecho porque él no cumplió con su obligación de llevar sus medios de prueba. Pero la gente utiliza el amparo y han utilizado el amparo una barbaridad de cosas que nunca les funcionan en términos sencillos porque le rechazan el amparo. La ley dice, en la sentencia, deniegue el amparo por el procedente. ¿Por qué? Porque no le violaron derechos, solo cuando a una persona le violan derechos, derecho a la vida, la libertad, derecho a la petición, derecho de defensa, los derechos esos fundamentales que vemos en la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática, entonces ataque con amparo. Pero si usted ataca amparo porque es el payo de desfavorable y no llevo pruebas, está usted perdiendo el tiempo y está utilizando mal el amparo, que es un recurso extraordinario. Y lo conocen las salas de apelaciones según contra quién se plantea, la Corte Suprema en algunos casos y también la Corte de Constitucionalidad. A eso se refiere, que vamos a irlo viendo también en su momento, cómo es que se dan esas fases o esas etapas para que la gente llegue hasta el amparo y cuándo sí procede el amparo y cuándo no. Perdón, Jacqueline. Hola, buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Después del amparo, ¿viene el último recurso que es la casación? No, no, no. Mire, la casación es un recurso que se llama extraordinario, pero está dentro del proceso. El amparo es totalmente fuera de un proceso. Después de la apelación, por ejemplo, si está inconforme, hay algunos procesos que permiten la casación, pero no todos. Vamos a ver también cuándo se permite la casación, porque a veces usted dice, voy a plantear casación, perdónenme, pero la ley no le permite a usted utilizar casación en este caso. Entonces, cuando la gente se va al amparo, pero hay procesos en que usted tiene que irse a casación primero y después la gente mal utiliza el amparo porque ya no hay que hacer. Si no es la de nunca acabar y lo que persigue el sistema jurídico persigue seguridad. Si no, dice, bueno, tiene el proceso, no hay modo que termine porque volvieron otra vez y más recursos y más recursos. No es posible. Todo tiene un límite. Y el límite de la ley está en la misma ley. No hay que ir a buscar a otro lado. Ahí dice cuándo procede y cuándo no procede. A veces plantea un amparo y se lo regresan inmediatamente y ya ni lo estudian. Dice, no, porque en estos casos no procede el amparo. Por improcedente se rechaza de una vez. Hay gente que termina el fallo con la sentencia, no le parece y se va al amparo y no planteó apelación y sí procedía a la apelación. Dice, no, él no votó un recurso ordinario que la ley le otorgaba. No se puede, rechacen. O sea, que es el mal uso que se le ha dado al recurso ordinario de amparo. ¿Qué van ustedes a ir aprendiendo? No solo en esta clase, sino en todas sus clases procesales. Porque es procedimiento. Y eso es lo que no se les olvide y es bueno que nos recuerden un poquito en la clasificación del derecho que les dieron. El derecho sustantivo y el derecho adjetivo que también se llama derecho procesal. El derecho sustantivo ustedes lo van a ver en su derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho sustantivo. El derecho procesal adjetivo lo van a ver en teoría el proceso, procesal penal, procesal civil, procesal laboral, procesal mercantil. Así es como se divide en esa clasificación que les enseñaron en los cursos de intrusión al derecho, que también vamos a ir reiterándolo en el desarrollo del curso. ¿Alguna duda más? Si no, pues lo dejamos ir por ahí y les voy a dar un provecho. Y si no hay pregunta, lo vemos el viernes y no es el momento para que puedan hacerlo. Todo claro, licenciado. Gracias. Un día, Rosa. ¿Estamos juntos? Felicencio. Todo claro, Lick. Muchísimas gracias. Un día, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches, 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 Daniel. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche licenciado, bendiciones. Feliz noche a Amalia, Feliz Silvia, Feliz noche Andrea. Feliz noche licenciado, que descanse, reenprovecho. Igualmente para ustedes, en provecho. Nos vemos el viernes. Gracias licenciado, feliz noche. Feliz noche Raquel. Feliz noche Yuli.